¿Puedo verlo? Sí, ha llegado la hora y va a ser fuerte, muy fuerte. Todo sucederá en una noche muy señalada, la mejor peor noche. You, change your mind, like a girl, change his clothes. Yeah, you, PMS, like a bitch, I would know. And you, overthink, always speak, critically. I should know, that you're no good for me. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You, you don't really want to stay, no. You do. You don't really want to go, oh. You're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're out, then you're down. Dime, si, si, estoy en ello. Si, si, por supuesto. Tranquila, antes de que ya estén ahí. Las tres, en perfecto estado. Venga, hasta luego. Hola. Me pones la cuorela en touch y la que me dices. Toma, guapa. Gracias. Que pena lo de Michael Jackson, ¿no? Tan joven y una vida tan dura. Pues yo me siento un poco identificada con él porque a mí me gusta la música y como es el cantante. Pero bueno, ¿y qué tal con tu noviete? Pues... Ya estoy aquí. Hombre, ya era hora. Hoy no tenéis propina, ni tú ni ella, ¿eh? Chacho, pero si no me hagas así de minutos. Yo quería que me iba sin peina. Ay, por favor. No, tampoco se te iba a notar mucho. No, 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 no. ¿Y qué copa viene tú que ha trabajado hoy, no? Hombre, tú ya sabes que a mí me gusta mucho arreglarme. Y además, antes muerta que guarrilla. Será antes muerta que sentilla, ¿no? Sí, bueno, eso es. ¿Oye, qué tal con Santos? ¿Quién? ¡Uy! ¿Sí? Hola, buenas tardes. Sentidora del teléfono, por favor. Sí, soy yo. Sí, buenas tardes. Le llamo de Movistar para... ¡Uf! Oiga. ¿Quién era? No, los pesos de Movistar, hija. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué le decías? No, que qué tal con tu nombre, con Santos. Muy bien, muy bien. Ya pronto hacéis un año, ¿no? Ya. Sí, que os presenté yo. Madre mía, qué memoria. En la fiesta de mi cumpleaños. Mira, mira qué buena pareja. Hacen, ¿verdad? ¿Quiénes son? Bueno, ya saben, si te was meaningful. Yo soy yo. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a durar tanto con un hombre y encima con mi mejor amigo? Que todavía me acuerdo cuando te crecían las tetas y me dijiste que te llamara Lolas en vez de Lola. Bueno, ¿y tu novia para cuándo, eh? Hola, ¿qué tal por aquí? Hola. Hola. Pues mira, aquí un gatito. Chacha, ¿y tú el kiosko? Ay, sí, se me ha olvidado. Má, tampoco está invitante. Ay, sí, se me ha olvidado.